Bien, entonces vamos a empezar a acercar, poco a poco moviendo, vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, con tu ritmo, lo que te sale más natural. Listo, vamos a ir a despertar un poco el cuerpo, bien, un poquito más, bien, y ahora vamos a abrir un poquito, bien, vamos a medir las caderas, vamos a quedarnos en unos momentos, vamos a traer la mano con tu cadera y lentamente bajando, quedas un momento respirando, subiendo la cadera y el otro lado, un poco, un poco bajando, bien, y subiendo, y ahora vamos a empezar un par círculos con las caderas, también incorporar un poco la respiración, pero si hay círculos un poco más pequeños, o más grandes, si sería más pequeño sería como un poco más así, o lo que lado sería como más despacio, luego poco a poco empiezas a incorporar también los hombros, respirar, muy bien, ya le piensa centro, que te parece que no somos dos, y vamos a girar al otro lado, que siempre hay un lado que es un poco más, curiosamente, y vas probando, intentando quizás pequeño, y luego poco a poco lo vas haciendo más grande, super bien para las caderas, muy bien, un poquito más, incorporando un poco más de los hombros, un poquito más activa, y ahora vamos a dibujar un ocho, con los hombros, y las caderas, y puedes también empezar a incorporar doblando rodillas, eso es, y ahora vamos a ir hacia adelante, recordando de, intentar, hacia afuera, y luego poco a poco, bajas, y dejar las manos caer donde sea, si llegan al suelo bien, si no, déjalos que cuelgan un poquito, las piernas rectas, vamos a hacer un sim, ¿no?, con la cabeza, y tenemos que tener los momentos, y tenemos que tener los momentos, relajar todo, muy bien, Y ahora vamos a Y si no llegas al suelo No pasa nada Te puedes ir a tu pierna O vas aguantando la pierna Entonces vamos a aguantar el tobillo Si llegas hasta el tobillo, la pierna A tu lado derecho Fíjense un momento Vuelves al medio Vamos al lado izquierdo Y hasta la pierna, el tobillo Lo quedas muy cómodo Una mirada hacia tu rodilla Y hacia abajo Vamos a ir un momento respirando Correr al centro Y ahora vamos a tomar las rodillas Y vamos a poner las manos en el suelo Claro en el suelo Doblando rodillas Y dejando El cuello La baja Y quedamos bien un momento Respirando Respirando Eso es Vamos a botar un poquito Con las caderas Y ahora poco a poco Subes con Y aprovecha la costa Y vamos a poner las manos en el suelo Y vamos a poner las manos en el suelo Exhalar Exhalar Inhalar Exhalar Exhalar Inhalar Exhalar Inhalar Inhalar esto es, y vamos ahora a hacer como los pies exacto, como dirección a tus rodillas un poquito así y ahora bajas un poco y con la espalda recta y respirar ahora vamos a poner una mudra también muy bien y ahora intenta bajar un poquito más si te le permite y ahora subes y ahora con la pospinalación vamos a bajar otra vez, poco a poco espalda recta y aguantando, respirando y subes, muy bien ya agregando un poquito las piernas y ahora me las sacamos y vamos a exhalar todo muy bien y ahora vamos a probar el balance del árbol y recordando que si tienes una pared que te vas a dar el pared y exacto, no mirar si tienes a alguien en la sala no mirar a la persona vamos primero con tu pie derecho levantándolo justo en la rodilla y si te sientas preparada no 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 pases la no y pisas tomas tu tiempo y si quieres incorporar manos genial si no me pasa nada puedes aguantar con puedes aguantar con la mano también expirar eso es un poquito más y bajando poco a poco sacando muy bien esto requiere bastante práctica bien vamos ahora con el otro pie poco a poco si quieres quedarte así aguantando la pared y luego poco a poco por partes a veces hay un lado mejor que el otro también y cuando ya tienes un poquito de estabilidad fijaos los hombros que te bajan hacia el suelo hacia la frente de tus manos un poco ahora la respiración para ayudarte con balance muy bien y sacando y exhalar todo vamos arriba y abajo y arriba y abajo muy bien y volvemos al centro un poquito de pausa y nadamos hacia arriba juntando manos y bajándonos a tu corazón quedamos aquí unos momentos siempre respirando estando aquí y ahora y mantener los ojos cerrados y y y Gracias por ver el video.